¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacaba Mario Suárez! ¡Y ahora se tiende sobre el terreno del juego! ¡Sacaba sentido! ¡Se estiraba como un gato! ¡Carlo de la torre! ¡Suscríbete al canal! 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 Barrena para buscar la profundidad De Max del Águila, no va a llegar Max del Águila, puede ser el primero Leonardo Rodríguez El segundo tiempo, Subina Atención, el remate, el arco Alberto Vela jugando para Basilio Este es Pablo Basilio Remate largo de Basilio El centro Segundo palo Gracias, dice el portero Gracias a Mario Suárez Va a dejar el encargo para Lover El centro es bueno de Lovera Rivas, este es Basilio Haciendo ahí el tic tac Va a venir ahora por el sector derecho Viene a aparecer Ortiz El saque, la metió al borde del área Para buscar, finalmente el portero bien ubicado